Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas ustedes se encuentren muy muy bien. Yo soy Mari Ro. Para las chicas que no me conocen y que están aquí por primera vez, pues me presento. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y no se me vayan sin suscribirse. Y para todas mis bellas preciosas que siempre están aquí conmigo al pie del cañón, pues mis preciosas, mil mil gracias por acompañarme en uno más de mis videos. Y bueno mis hermosuras, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video, el día de hoy les traigo un mega haul para mostrarles unos vestidos, sí chicas, unos vestidos súper hermosos, súper elegantes, que me envió la tienda de Hot Miami Style. Ya saben chicas que esta tienda es una de mis tiendas favoritas porque tienen una gran variedad de vestidos, de blusas, de jeans, bueno tienen de todas, de todas, de todas las prendas hermosas que ustedes se puedan imaginar. La verdad es que esta tienda chicas me encanta, me fascina. Y bueno pues el día de hoy estoy muy 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 contenta porque una vez más ellos me hicieron llegar unas prendas súper súper hermosas que dije yo, wow, tengo que mostrárselas a mis bellas. Así que mis hermosuras, si ustedes quisieran ver qué es lo que yo les vengo a mostrar en este mega haul, pues no se me vayan mis bellas, no se me cambien de canal, no se me cambien de video y comenzamos. Bueno chicas pues vamos a comenzar, preparen su botellita de agua, preparen su tacita de café, su juguito que vamos a comenzar. Y bueno mis hermosuras, ay chicas, yo estoy, estoy que no quepo de la emoción. La verdad es que para las chicas que no conocen que esta tienda tienen que ir mis hermosuras les estaré dejando link en la cajita de información. Y también por aquí, por una partecita de la pantalla les voy a estar dejando el website. Es a www.hotmiamiestyles.com y la verdad es que nos vamos a ir a y no se van a repetir porque tienen más prendas chicas, que cualquiera, cualquiera puede enamorarse. La verdad es que yo adoro, adoro la ropa de ahí, me encanta. Es un poquito costosa chicas, no es muy, muy económica, pero tampoco es tan costosa que digas tú, ay no, no la puedo adquirir. Claro que sí se puede chicas, querer es poder. Y bueno pues lastimosamente yo no tengo ningún cupón de esta tienda chicas, pero les aseguro que no se van a repetir a ustedes invertir en una prenda de ahí porque la verdad es que son prendas de muy buena calidad. La verdad es que sí, son muy, muy buenas. Y bueno, lo primero que yo les voy a mostrar y que fue algo que me dejó sin palabras es este vestido chicas que, como ya saben ustedes, están mucho en tendencia. Todo lo que tiene que ver con lentejuelas, la verdad es que ahorita está mucho, mucho de moda, muy, muy en tendencia. Y vean esta preciosidad de vestido, está súper hermoso, muy, muy bonito. Me encantó mucho el detalle de la cadenita que tiene en la parte frontal. Y bueno, este color chicas me encantó. Me quedó un poquito grande, ya saben chicas, soy, pues soy pequeñita, aparte pues estoy muy delgada. Este vestido es en size small. Pero pues la verdad es que me encantó. Y bueno, aunque me haya quedado un poquito grande, pues voy a arreglarlo. Creo que lo voy a llevar a que me lo arreglen. Pero la verdad es que está súper hermoso. Vean, por la parte de atrás tiene un cierre que hace lucir muy, muy bonito el vestido. Hace, no sé, siento como que eso te hace lucir mucho más sexy. Es de manga larga y la verdad es que su tela es muy, muy buena calidad. Está muy grueso como para ahorita que hace frío. Está muy, muy bien este vestido. Y tiene un cinturón. Vean, tiene como un fajo que me gustó mucho porque eso creo que te ayuda mucho a hacer más lo que es tu cintura. Tiene una cinta así cruzada y es ajustable a tu cintura. La verdad es que este vestido me encantó. Estaba apareciendo un clip de cómo es que yo lo luzco. Me fascinó, chicas. Pero como les digo, me quedó un poquito grande. Pero bueno, nada, 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 nada que no se pueda solucionar. El siguiente vestido que les voy a estar mostrando mis hermosuras. Ay, Dios mío, está hermoso. Y es este en color olivo con negro. Chicas, es mi primer vestido en este color. Yo no tengo ningún vestido de este color. Y la verdad es que me fascinó. Está muy bonito, muy, muy bonito el estilo de este vestido. Este es en tela bandage. Ya saben que esta tela se está utilizando mucho. Y esta tienda de Hot Miami Styles tiene una gran, pero gran variedad de vestidos de esta tela bandage. Para las chicas que les encanta mucho este estilo de vestidos y, bueno, esta calidad de tela. Chicas, tienen que ir a su página porque ellos tienen una gran variedad de vestidos de esta tela, de este estilo. Y la verdad yo sé que les van a encantar. hermosas. Este vestido está divino. Es un vestido muy elegante. Muy, muy elegante con manga larga. Y por la parte de atrás, mis hermosuras, tiene un cierre. Y vean, lo que me gusta mucho de estos vestidos, chicas, es que siempre como que esto que tienen aquí, no sé, te hace lucir una figura espectacular, aunque no la tengas. En serio que sí, aunque no la tengas. Yo no tengo un cuerpo muy acá, pero siento que estos vestidos me ayudan muchísimo, me dan muy buen beneficio a mi cuerpo. Y está súper hermoso. Me quedó muy bien. Un poquitito grande de la parte de abajo, chicas, pero pues ya saben que estos vestidos son para, yo creo que unas chicas un poquito más altitas y yo estoy muy, muy bajita. Pero de lo largo me encantó cómo se me mira. Solamente un poquito flojito de los laterales, pero nada que no se pueda solucionar. La verdad es que este vestido está súper, súper hermoso. Y yo les estaré dejando un clip por aquí, por una partecita de la pantalla, cómo es que lo luzco. Y también, chicas, les voy a estar dejando el estilo de cada vestido que les voy a estar mostrando por si alguna de ustedes les interesa. Pues en la cajita de información les voy a dejar el link directo para cada una de las prendas que yo les voy a estar mostrando en este haul. El siguiente vestido, chicas, que les quiero mostrar es este, que también es una preciosidad de vestido. Ese vestido, chicas, les juro que está súper, súper, hiper, mega pesadísimo. Porque como podrán ver ustedes, tiene mucha pedrería en la parte frontal, en lo que es la parte de las boobies. Y también en los laterales de los brazos y también en la parte de abajo. Está súper bonito. Vean, también lo tiene de igual manera en la parte de abajo. Y por la parte de atrás, pues también tiene un cierre. Este vestido de igual manera es de tela bandage. Está muy, 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 muy bonito, chicas. La verdad es que está súper, súper hermoso. Muy, muy, muy pesado. Y este vestido, mis hermosuras, yo lo agarré en un size small. Bueno, todos los vestidos que yo les he estado mostrando son en un size small, pero no sé por qué este vestido siento que me quedó un poquito más grande que todos. Pero como vuelvo y les repito, nada que no se pueda solucionar. Está muy, muy bien el vestido. La verdad es que me encanta. Y también les estaré dejando un clip de por aquí, de cómo es que yo lo luzco. Y también de igual manera el link directo para que ustedes vayan si les gustaría adquirir este vestido, que la verdad me encantó. Otro de los vestidos que también fue uno de mis favoritos, chicas, y que dije, oh my gosh, cuando lo miré, me flechó. Y es este, chicas, este vestido que sin duda alguna me tiene loca, 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 porque está súper bonito. Este me quedó muy bien. La verdad es que este vestido me encantó cómo me queda. Es un vestido muy, muy sexy. Como podrán ver ustedes de la parte frontal, vean, vean este detalle de cruzado que tiene súper bonito. Y luego en la parte de lo que es la cintura. No sé, este detalle se me hace muy sexy. Se me hace muy, muy bonito. Y también, de igual manera, es con un cierre por la parte de atrás y de tela bandage. También, chicas, este vestido está divino. Me encantó. Vean, vean qué preciosidad. Está súper bonito. También les estará apareciendo por aquí, por una partecita de la pantalla. Un pequeño clip de cómo es que lo luzco. La verdad es que me encantó. Chicas, tienen que ir a esta página. En serio que ellos no me están pagando a mí nada, nada, por yo promocionar su página, por promocionar sus cosas. La verdad es que yo lo hago de gran corazón porque estas prendas están de ensueño, están hermosas. Así que, chicas, vayan, vayan, no se queden con las ganas. No se van a arrepentir de invertir en unos vestidos así como esos. La verdad es que están súper, súper bonitos. Yo estoy muy, muy feliz de tener estos vestidos porque cualquier mujer estaríamos felices de tener estos vestidos tan preciosos. Así que, mis hermosas, vayan a la página. No se van a arrepentir. Ya lo verán. Otro vestido, chicas, que también les quiero mostrar que este vestido se ha vuelto muy popular. Yo lo he visto en muchas, muchas redes sociales. Lo he visto en Instagram, lo he visto en Facebook y lo he visto aquí en YouTube. Bueno, lo he visto en muchos, muchos lugares. Muchas chicas posteando modelos luciendo este vestido. Y ya que tuve la oportunidad de adquirirlo, mis hermosuras, pues no me quedé con las ganas y vean qué belleza de vestido. Está de ensueño este vestido. Me fascinó y este me quedó muy bien, muy, muy bien. Me gustó mucho. Déjenme lo voy a sacar de aquí porque no lo van a poder ver bien ustedes. Bueno, de igual manera ustedes me lo van a estar viendo puesto como es que se mira y así ustedes van a agarrarle más, más forma al vestido. Pero vean qué hermoso. Un color beige con rose gold. Como con muchos lentejuelitas rose gold. Y estos vestidos ahorita están mucho, mucho, mucho en tendencia. Muy, muy de moda. No sé, este vestido se me hizo muy bonito, chicas, como para lucir ahora en este 14 de febrero que ya casi se nos acerca. No sé, se me hace un estilo muy romántico, muy, muy bonito. Y vean, vean por la parte de abajo. Está súper bonito. Es el mismo, es lo mismo de la parte de arriba. Este vestido es de esos que te llegan a lo que es aquí los hombros y te hacen lucir así como que muy, muy sexy. La verdad me encantó, chicas. Y este también es en un size small. El estilo, mis hermosuras, yo se los voy a estar dejando. Les estaré dejando link directo para cada prenda que yo les estoy mostrando en este video. Y por último, mis hermosuras, pero no menos importante, les muestro este vestido que también fue uno de mis favoritos. En sí que todos los vestidos que yo les mostré, chicas, son mis favoritos. Creo que ninguno de los vestidos que les mostré puedo decir que no me gustó porque todos me enamoraron, pero siento que cada uno de los estilos que yo les estoy mostrando, no sé, como que tiene algo en especial. Y este vestido, chicas, yo cuando lo vi dije, ay, no me va a quedar, no me va a quedar. Se miraba como que, no sé, se miraba muy largo. Aparte que este vestido, mis hermosuras, viene como que con un tipo calzón. Así como lo oyen, vean, viene como que con un tipo calzón. Y yo dije, oh, como que eso no me va a gustar. Creo que me va a quedar muy grande. Pero, ¿qué creen, chicas? Me quedó muy bien. Creo que me quedó perfecto este vestido. No sé, no sé si a ustedes les pase, chicas, pero a veces yo juzgo la ropa antes de probármela. A veces la veo y digo, mmm, creo que no me va a quedar. Y como que no me gusta. Pero ya cuando me la pruebo y creo que la que más juzgo es la que más me viene encantando. Y este vestido, chicas, cuando yo lo vi dije, no, este vestido creo que no me va a quedar. Y me quedó perfecto. Me quedó muy bien. Y me fascinó como es que se me mira. Vean, está súper bonito. Yo tengo un vestido más o menos similar a este, pero negro. Y no les voy a mentir, chicas. Andaba como que, ay, buscando uno así en este tono. Pero encontré el otro día uno en una tienda, pero me quedó muy grande y no había un extra small. Este es un size small y me queda perfecto. La verdad es que como que ni me han dado a hacer, chicas. Está muy bonito. Y también les estaré dejando un clip por aquí de cómo es que lo luzco. Y de igual manera, chicas, también el link directo para que si a ustedes les interesa este vestido, pues vayan y lo adquieran. Están súper, súper hermosos. Lo tienen en small, en medium y en large. Creo que hasta ahí llega, chicas. No estoy segura si tengan el size extra large. No estoy segura, pero por si acaso yo les estaré dejando toda esta información en la cajita de descripción para que ustedes vayan. Y bueno, mis hermosuras, pues esto fue todo en el haul del día de hoy. Muchas gracias a Hot Miami Style por tomarme en cuenta y por hacerme llegar estos hermosos regalos que la verdad me cayeron como anillo al dedo. Me cayeron como regalo de cumpleaños. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y a todas ustedes, mis hermosuras, mil, mil gracias por acompañarme a ver uno más de mis videos. Si son nuevas, no se vayan sin suscribirse. No se olviden que por aquí, por una partecita de la pantalla, hay un botoncito que dice subscribe. Solamente denle click y listo. Ya van a estar suscritas a este, su canal. Y también no se olviden de activar la campanita para que así cada que yo suba un video, pues a ustedes les llegue la notificación y estén al día conmigo. Ahora sí, mis hermosuras, sin más que decir, me voy. Las quiero mucho, 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 mucho. Les dejo muchos besos super turrados. Muchos abracitos así de oso pachurrón. Que Diosito me las bendiga y nos estamos viendo en otro video. Bye.